Gracias, hermanas y hermanos, por acompañarnos este domingo en la celebración eucarística. Agradezco la presencia de los jóvenes, de las jóvenes que hoy se confirman y muchos de ellos a punto de contraer matrimonio. Agradezco la presencia de quienes integran la pastoral familiar en nuestra arquidiócesis. Agradezco la presencia de mis hermanos sacerdotes, entregados también con mucho entusiasmo a la pastoral familiar. Y a mis hermanos obispos auxiliares, Monseñor Alfonso, responsable de la pastoral familiar a nivel nacional. Y de Monseñor Juan Carlos, vicario episcopal para la pastoral de nuestra iglesia de Monterrey. Hermanas y hermanos, queremos que la iglesia y especialmente la pastoral familiar sea un oasis de esperanza para el mundo. Cada día nos sorprenden nuevas situaciones que causan dolor y pueden provocar desesperanza. Además de las situaciones propias de nuestra naturaleza, de la creación, la sequía, la pandemia, se suman muchas veces situaciones humanas lamentables, como lo sucedido el día de ayer en el Estadio Corregidora de Querétaro. Nuestras familias tienen que ser nidos de amor y escuelas de paz. No hay otro espacio donde podamos aprender y a vivir con esperanza y con amor. Quiero invitar a todas las familias, a cada uno de ustedes, a mirar a Cristo. Él nos ha dicho hoy, no basta el pan material, no solo de pan vive el hombre, sino vive de la palabra que viene de su boca. experimentamos todos que no basta comer, que no basta tener ropa, que no basta satisfacer lo necesario para vivir, que hay un plus en la vida, que es el amor, que es la palabra del Señor. Pero las familias, como cada uno de nosotros, es tentado, como Jesús fue tentado en el desierto. Las tres tentaciones las vivimos todos los días. La tentación de solo mirar como importante los problemas materiales. La tentación de luchar por un espacio de poder, ya sea en la familia, ya sea en la sociedad. Y también la tentación de las soluciones fáciles, milagreras. Esas tentaciones las provoca siempre el maligno. ¿Escucharon? Como también el diablo maneja bien las escrituras. Pero Cristo, con la misma escritura, le hace ver su error. Porque, hermanas y hermanos, hay lecturas demoníacas de la escritura. Es decir, lecturas falseadas en las que se pone como centro y valor lo que Dios no quiere que sea lo más valioso. Ya lo dijo también el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan. Algunos, incluso matando, creen que le dan gloria a Dios. Hay esa lectura equivocada de la fe, de la religión, de las sagradas escrituras. Por eso debemos conservar el criterio correcto de la lectura de la palabra de Dios. Y no hay otro más que la vida y la palabra de Cristo, que no las podemos disociar. Lo que Él es, lo que hace y lo que dice. Esa es la clave de la lectura de las sagradas escrituras. Es ahí donde Cristo venció al maligno. En la cruz, Cristo está diciendo, no sólo de pan vive el hombre, sino de la palabra que viene de la boca de Dios. Ahí está diciendo Jesús, no adorarás a nadie, sino sólo a Dios. Ahí está diciendo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Dice el texto evangélico, después de relatar las tentaciones, que el diablo se retiró por un momento y que regresará en el momento crucial, cuando Cristo está a punto de morir. Cuando tenemos enfermedades, el demonio no quiere que veamos el amor de Dios. Cuando hay un problema grave en la familia, económico, afectivo o de cualquier otra índole, hay el riesgo de pensar que uno está solo, que cada uno debe resolver el propio problema. Cuando hay una enfermedad grave y dolorosa, lo mismo pensar que fue un castigo o cualquier otra interpretación. Hoy, el Señor nos invita a confiar. Señor, yo confío en ti. Es la única manera de superar la tentación. Lo decimos en la oración dominical. No nos dejes caer en la tentación. Esa es la tentación. Pensar que está uno solo. Pensar que los problemas se resuelven al estilo humano. Sin mirar el dolor que provocamos. Hermanos, hermanas y hermanos, hoy pongamos nuestras familias delante de Cristo y en este altar. Las familias, como nunca, están siendo tentadas por el maligno. Tenemos que agarrarnos de Dios. Tenemos que mirar y escuchar a Jesús. Hermanos de la pastoral familiar, no olviden nunca que la familia tiene que ser oasis de esperanza. Cada miembro de la pastoral familiar escuche la palabra de Dios. Pero también, dejen que la interprete Cristo y la interprete la Iglesia. Porque también, el magisterio, el Papa, nos ayuda a interpretar correctamente el mensaje de la palabra de Dios. Cuidado con las lecturas abusivas de la realidad y de la religión. El Señor, el Señor, nos llama a creer en Él. Hoy, lo escuchamos decirnos. No solo de pan vive el hombre. Hoy, nos invita a adorar a Dios. Él es el único Señor. Señor, ninguna otra cosa es relevante. Pero también, a recordar lo que rezamos en cada Padre nuestro. No nos dejes caer en la tentación. No tientes al Señor tu Dios. A Dios no se le pone a prueba. Él es el único que nos lleva a prueba. Él es santo. Los que estamos a prueba somos nosotros. Porque nosotros sí fallamos. Nosotros sí pecamos. Nosotros nos equivocamos. Hacemos daño. Incluso destruimos vidas. Con mucha esperanza. Pero también con la alegría de saber que Cristo está con nosotros. Hoy también pedimos a la familia de Nazaret, a la Virgen María y a San José que nos acompañen. Que rueguen por nuestras familias. Cada familia debe ser un nido de amor y una escuela de paz. No más violencia en los hogares. No más violencia en las calles. No más violencia en los lugares de esparcimiento. Que Dios nos ayude porque es urgente nuestra oración. No más violencia en las calles. Eso no era necesario lo que nos ayudara. No más violencia en las calles. No más violencia en la luz. Esto sí le ha tardes. Gracias.